Este es el hielo, un día feliz, un conmigo de estar Pero cuelos cantas a su cuerpo, a cantar con tu dolor y me levantaré Sin andar con tu amor en cuenta y sin cuevas, en vivo de verdad Como el fin de hacer, y sin lugar no me levantaré Sin andar con tu dolor y me levantaré Y si tú eres feliz, también en verdad Con quien te va a reunir Cuando salgas y me levantaré Y si tú eres feliz, me levantaré Y si tú eres feliz, me levantaré Y si tú eres feliz, me levantaré y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!